Bueno, vamos a hablar de autoestima y cómo nos condiciona tener una autoestima baja, Seba, amigos, para lograr ciertos objetivos que podemos tener en la vida. Por más centrado que estés o claras, que tengan las ideas, por ejemplo, profesionales, quizás familiares, si andás con la autoestima bajo o golpeada en algún momento, largo, extendido, no, puede golpear mucho a los resultados también que tengas en el resto de las áreas. Ale Ferrari, que es coaching con prosperidad, que es coaching ella, hace coach, me meto en estos términos de inglés y me complico, está conectada y la vamos a sumar a este interactivo de jueves no laborable. Bueno, pero sale, sale en la pantalla, se suma, bienvenida. Hola, un placer, me hiciste reír. Un placer tenerte con nosotros. Claro, otra vez, viste que me pasa. Claro. Esa compañera. En los que estudiamos y yo cuando me recibo. Me tenés que coachar. Claro, te tengo que coachar. Cuando me recibí, yo tenía un líder que decía que yo era coaching, que hacía coach y bueno, y después entendí que yo era coach y hacía coaching, que es el verbo, ¿no? Claro, viste, bueno, me está pasando estas confusiones, me pasa el aire, me pasa el envío, pero bueno, salgamos, salgamos, vamos adelante. Que no lastime justamente el error, que no lastime la autoestima, ¿no? Creo que ahí puede estar una de las claves. Para hablar de autoestima, me gusta mucho este socalo que tenemos abajo. Autoestima pobre, resultados pobres. A ver, arranquemos por levantar la autoestima, ¿no? Y las claves. ¿Qué podemos, a qué tenemos que estar atentos? Y tenemos que estar atentos a lo que nos decimos todos los días cuando te levantaste, diría, porque vos sos, es como el motor de tu vida, ¿no? Es tu pareja, no es tu jefe, no son tus hijos, no es la maestra. Sos vos, ¿qué haces con vos, no? ¿Qué me digo? Y cuando me miro al espejo, si me digo, ay, Dios mío, justo pusieron un espejo. Ay, qué ojeras, ay, qué fe, ay, qué gorda, ay, qué flaco, ay, lo estoy haciendo mal. Y todo eso, lo que va a hacer que después atraigas eso. Entonces, en general, la gente con una autoestima muy baja, yo tuve una autoestima muy baja, atrae gente que aprovecha esa situación porque estás acostumbrada a recibir de ella misma o de él mismo cosas de no servir y no podés. Y cuando viene el otro y te lo dice, amachás, porque decís, claro, si es así, voy a confirmar eso. Guau. Bueno, un poco la teoría de la atracción, un poco, explicada en forma energética, ¿no? Básicamente, porque están quienes no creen. Bueno, crean y ya le acá está explicando básicamente cómo funcionan niveles energéticos. Si estamos golpeados también nos, es como que tendemos a juntarnos con gente que también no está bien, no está golpeada por algún motivo y tratamos como, no sé, de hacer una especie de duelo, de llorar juntos. No sé si está del todo mal, ¿no, Vale? Pero en todo caso hay que ver la luz, creo, al final del túnel. Hay que dar ese tiempo, pero ver la luz siempre. Lo que pasa es que yo siempre digo que no es ni malo ni bueno, es que querés vos para tu vida. Y yo un día dije, pare de sufrir, no es por acá. Y también viene todo un camino de poner límites a vos mismo y a otros que no sabemos cómo hacerlo. Entonces, yo no podría haber trabajado en mi amor interno si no hubiera buscado ayuda porque era obediente. Con lo cual, lo que me decían, yo siempre cuento que hice dos años de terapia porque era celosa y en mi vida fui celosa. Y entonces, bueno, ¿qué hace que una persona vaya a hacer algo porque hay un otro externo a vos que te diga, vos sos esto? ¿Cuántas veces nos pasa de vos sos esto, vos sos esto, vos sos lo otro y te lo creés? Entonces, para evitar eso necesitamos creer en nosotros y empezar a fortalecernos desde cambiar esas creencias que podés haber tenido porque tu papá te dijo tal cosa que era la mirada de tu papá y que toda creencia limitante tiene una intención positiva. Lo que pasa es que no sabemos si apenas el que me educó puede mirarse, ¿cómo me voy a poder mirar yo? Porque yo copio, imito, imito lo que vi. Entonces, en una casa donde todo es exigencia y yo nunca llego a ser el todopoderoso. En una casa donde se critican todo el día, no me pueden poner en alto vuelo. Entonces, no es que fue a propósito, es que no sabemos, ¿no? No tenemos educación emocional. Yo tengo 57 años, no sé qué edad tenés vos, pero recién ahora los chicos de 5, 6, 7 años están teniendo educación emocional. Hay un estudio que se hizo que hoy los ejecutivos, los que pelean en un puesto ya muy alto, ya no importa la IQ porque se supone que llegaste por eso, ya no importa si tenés un MBA, perdón. Lo que miran es la inteligencia emocional que cuando viene la crisis, ¿cómo salgo de la crisis? ¿Cómo la gestionan? Con todos mis recursos, claro. ¿Cómo gestiono a partir de mis recursos? O sea, a partir de saber que estoy recursado. Exactamente. Seba, adelante. Sí, quiero, mi pregunta es, ¿existe alguna ruta de, no sé, para resetear nuestro cerebro y empezar a partir de ahora a traer cosas buenas como, por ejemplo, no sé, hacer una lista? ¿Qué nos podés recomendar? Sí, mirá, yo estoy estudiando con Nazaret Castellano ya hace muchos años, había estudiado algo de neurociencia y ahora volví y vi un video espectacular, búsquenlo. Es un ingeniero que decidió ver cómo el cerebro podía cambiar. Entonces, creó otra persona, creó una bicicleta que cuando vos doblás a la derecha, va a la izquierda. Todos los días, durante ocho meses, estuvo media hora, la misma hora, todos los días practicando y pudo andar, ¿sí? Con lo cual el cerebro es plástico y vos te podés decir lo que quieras sin contradicción y va a venir eso que vos querés. Por ejemplo, si yo soy, digo, soy fea y empiezo a decirme, soy linda, pero no me lo creo y tengo una voz interna que dice, dale, que vas a ser linda, yo le puedo agregar algo para que descontradiga eso. Entonces digo, soy linda aunque me esté preparando todavía para creérmelo. El cerebro, por repetición, por repetición, va a crear una red neuronal nueva. La vieja nunca se va. Y esto es importante saberlo, vuelvo el de la bicicleta, se va a Ámsterdam a andar en una bicicleta normal y no podía, se caía. Hasta que tardó 15 minutos en practicar y volvió. O sea, lo viejo puede volver muy fácilmente. Lo nuevo tardó ocho meses, lo viejo volvió en 15 minutos. O sea, tu vieja creencia te puede levantar, pero si vos estás con lupa, si vos estás atento, si vos estás en el presente, que es otro de los grandes temas que no estamos en el presente, podés cambiarlo y podés volver a decirte otras cosas. Te diría que esa es la primera necesidad que tenemos, cambiar nuestra creencia, porque si yo no creo cosas buenas de mí, no puede venir lo otro. Después tenemos otras cosas como empezar a agradecer, como empezar a reconocer lo que hay en tu vida, que la mayoría no lo ve, porque venimos de un mundo donde había que ver lo que falta para seguir buscando, para seguir teniendo. Guau, hay un montón de cosas que queremos conversar con vos, al espero que nos alcance el tiempo, por lo menos para desandar algunas. Te quiero preguntar por el tema de las generaciones en esto, que es todo un ala del tema, el cambio generacional y los jóvenes, y también lo que tiene que ver con bullying, la tolerancia que tengan los adolescentes a la frustración, al error, a no dar con la marca, con la talla, pero a su vez en un mundo, no, creo, más globalizado, donde hay mucha información, mucho dato, donde se ve todo. Cuestiones que a nosotros por ahí cuando éramos más jóvenes no nos pasaba, a vos tenés que ir a comprar una revista al kiosco, o ver un documental en la tele, o algún CD, obviamente le encarta, ¿te acordás? Pero era distinto, hoy está todo en todos lados, hay como mucha información, sin embargo, me da la sensación, y ahí quiero que aportes vos, que también les genera como una gran fragilidad, muchos datos, mucha información, pero un mundo interno bastante frágil. No saben qué hacer con tanto dato. El cerebro puede captar una cierta información y después la agrupa. Entonces, a mucha información, las personas nos perdemos, los chiquitos nos perdemos. Por eso yo vengo del mundo donde le preguntaba, tengo tres hijos, ¿vos qué querés? Leche chocolatada, porque a mí no me habían preguntado, y yo decía, a mis hijos yo le voy a preguntar. El primer error tan grande que tuve, porque un chico, mirá lo que dice, si yo tengo tantas opciones y mi mamá me pregunta a mí, quiere decir que no sabe, y si no sabe, yo estoy al mando. Entonces, estos errores que tenemos, porque no nos enseñan a ser padres, pero además venimos de un mundo tan distinto, donde la obediencia era, acá cerrando yo, a pasar a que los chicos en el colegio tienen otras opciones, y también están como perdidos, porque también los padres estamos perdidos. Le diría, lo que a mí me ayudó, es recursarme yo como mamá, aprender cómo y qué necesita un chico en cada etapa, acompañar ese proceso con recursos, y darle recursos. Un profesor mío de PNL, de programación neurolingüística, tengo podcast con él, Fernando Kuperman, siempre dice, mirá, dale pensamiento crítico, porque en todas las opciones, y en este mundo que hay, necesitas saber resolver, porque vos fuiste obediente y un ginecólogo te abusó porque decía, mi mamá no puede ser, es médico y es militar, como si no pudiera ser un degenerado, ¿no? Entonces, y yo seguí yendo, cuando vos le das pensamiento crítico, a pesar de todas las opciones que lo van a marear, va a tener, como en el resguardo, cuál es el límite, ¿no? Porque me dio pensamiento crítico, hasta acá está bueno, hasta acá no, ¿qué me pasa? Cuando yo soy obediente, no veo mis límites, ese es el gran peligro. Pensamiento crítico, la clave entonces para tener en cuanto a los más chiquitos, a los adolescentes, cuando por ahí como papás, como familiares, en definitiva, nos encontramos un poco perdidos entonces en el rol, qué hacer, cómo actuar, bueno, darle opciones, y que tengan un pensamiento crítico hacia las mismas, sumado con esta información, ¿no? Y la responsabilidad, que yo digo que es la responsabilidad de cuando elegís hacerte cargo de esa elección. Hacerte cargo de. Sí, porque tenemos que, esto es lo que está pasando, son chicos que no se hacen cargo de las elecciones que están haciendo, no todos, ¿no? Pero los que más perdidos están. Y ahí es volver a decirle, mirá, no es mi responsabilidad, es tu responsabilidad. Y si te quedas afuera de esto y si te quedas afuera del otro, es tu responsabilidad. Muy distinto es al que no tiene autooptimismo, estoy viendo una chica con anorexia, ya son otros patrones, no me dedico a eso, y ya es un distinto tema, ¿no? Estamos hablando de lo general. Dentro de lo que vos podés conversar y de tu especialidad, te quería preguntar por el tema del cuerpo. Justo conversaba ayer con una amiga que tiene una cuestión con el tema del verano, de ponerse la malla, la bikini, no la usa, esquiva piletas, todo, porque cuando era chica, otra chica, joven, que no era tan chiquita, es un comentario sobre una estría, y en ese momento lo cortó al medio, ¿me entiendes? No supo gestionarlo, se traumó, y ahí sigue. Y ahora ya parece mucho más resuelta, pero perdió muchos años con ese trauma, ¿no? Por no quererse, por no querer su cuerpo o tener miedo de mostrarlo. algún mensaje que nos puedas dar en esta línea, desde tu área, por supuesto, Ale, ¿no? Que tenga que ver con la aceptación física. Ahí tiene que ver con qué vieron tus padres, ¿no? Yo tengo, si vos ves lo que falta y vas a ver esa estría, ¿no? Entonces empezar a enseñarle a los hijos a ver todo lo que hay. Ok, ponele que tenés la estría, tenés una cicatriz, ¿sí? Sí. Pero hay un español que perdió una pierna y perdió un pedazo de riñón, no me acuerdo, es un locutor, y la madre, que era una genia, a los 14 años le decía, bueno, perdiste la pierna pero ganaste una cicatriz que tiene forma de estrella, entonces tenés una estrella que te acompaña todos los días, perdiste un pedazo de riñón, pero te quedó todo el otro que te está acompañando y es fiel a vos. Entonces yo creo que ante esas circunstancias podemos enseñarle a los chicos lo que sí hay, que a mí me costó mucho, vengo del mundo de lo que faltaba, en mi casa era lo que faltaba, que tuvo una intención positiva, espectacular, hice mil cosas en mi vida, pero bueno, tiene esto de ver siempre el problema. Cuando ya sos grande, lo maravilloso, no importa lo que perdiste, te diste cuenta, cambiá la creencia, porque es solo una persona que te dijo algo de todas las millones de personas que debió haber conocido hoy, no sé qué edad tiene, a la edad que tiene hoy. Entonces, por supuesto que marca, porque ella dejó en su consciente y lo llevó al inconsciente, esa palabra que se construye como red neuronal, o sea, el cerebro es muy fácil de generar nuevos hábitos, lo repetís, lo repetís, lo repetís, se genera materia gris, esa materia gris nunca se va, pero podés hacer que se quede chiquitita y que otra crezca, y esto es lo más maravilloso que tenemos en el cerebro, podemos hacer lo que querramos en el cerebro. Ale, muchísimas gracias por tu mensaje, realmente es muy positivo, muy alentador, tiene que ver con enfoques, con formas de verlo y por tu tiempo, todas estas reflexiones que hemos hecho al respecto de la autoestima. Muchísimas gracias. Un placer, gracias, gracias. Desde siempre, felices Pascuas, hasta la próxima. Igualmente, chau. Chau, chau, adiós. La palabra entonces aquí, literalmente,